La Pachamama La Pachamama La Pachamama Radio Irpeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en el Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Y por supuesto a Radio Intag en Inbabura También saludos a los amigos, a las amigas de Corape Digital TV que tan gentilmente retransmiten nuestro programa de La Minga por la Pachamama Hoy día vamos a conversar de algunas cosas así que amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Así que vamos a empezar a celebrar el Quillarraim El Quillarraimi como ya les dije es la fiesta de la luna Este es el tiempo dedicado a las mujeres y a la fertilidad Así que les invito a cerrar los ojitos Y vamos a dirigirnos con nuestras manos hacia el cielo Vamos a sentir esa conexión con el Taita Inti Con el cosmos, el universo Para sentir esa energía Porque el Taita Inti también a nosotros nos cuida y nos guía con sabiduría Vamos a tomar todas esas buenas energías Y vamos a llevar nuestras manos a nuestra cabecita Y también a nuestro corazón Vamos ahora a dirigirnos hacia la Mamá Kayambi Igual con nuestras manitos vamos hacia ella Démonos nomás la vuelta a los que están allá A la Mamá Kayambi que el día de hoy no ha salido Está escondida pero siempre está ahí A ella le vamos a saludar Y le vamos a agradecer Es una de las deidades más cercanas a nuestro cantón Y también a nuestras comunidades La que nos da el líquido vital para la vida Para todos los seres vivos Para nosotros Para nuestras plantitas Y nuestros animalitos Ella como una mamá Nos cuida a nosotros Y así mismo es como nosotros debemos cuidar A nuestros cultivos Vamos a poner nuestras manos en nuestra cabecita Y también en nuestro corazón Estás escuchando Minga por la Pachamama Y amigos, amigas Estamos en la Pío Vida Y estamos con una amiga La autora intelectual de esta maravillosa celebración Muy buenos días Con quien tenemos el gusto Mi nombre es Erlinda Pillajo Soy representante de la organización Pío Vida Compañera Erlinda Qué gusto Qué bonita la celebración Cuénteme Cómo hacía esta celebración el día de hoy Aquí en la Feria de la Pío Vida Bueno, este día está dedicado al tema del Quilla Raimi Donde celebramos y festejamos a la mujer A la tierra A la madre naturaleza Por eso estamos con banda Con danza Con colorido Con música Ritual también Estamos ofreciendo aquí en el espacio de la cancha de la Florida Uno en el sector El Río Blanco Desde Cayambe Qué lindo Oiga ¿Y por qué es importante estos festejos en las ferias agroecológicas? Bueno, nosotros somos de los pueblos indígenas En donde que nosotros sabemos los saberes ancestrales de nuestra gente Que ha vivido en esta zona como es la gente andina Entonces también cosechamos, producimos productos andinos de esta De nuestra querida Pachamama Qué lindo Y qué le parece si manda entonces un mensaje lindo, un mensaje desde la fecundidad a los amigos, las amigas de la Minga por la Pachamama Quiero saludar inmensamente a todos los amigos de la Pachamama que están mirando Y quiero que compartan este gran trabajo que nosotros las mujeres vamos realizando en este tema tan importante como es el Quilla Raimi Es para todas las mujeres y sobre todo también para valorar nuestros conocimientos y compartir a nuestros jóvenes, a nuestros niños Para que sigan cada día haciendo este gran trabajo celebrando los cuatro Raimis en el año Qué lindo señora Linda, muchas gracias por la invitación, estuvo muy linda la celebración Y nosotros seguimos festejando con más Minga Continuamos Si cierras los ojos Digo Minga por la Pachamama Y qué es lo que se te viene a la mente La Minga por la Pachamama es Solidaridad Reunión Trabajo Es estar todos en la gran fiesta de la cosecha Ha sido un sacrificio, una Minga grande, una labor grande para tener limpio el suelo Vamos a la Minga, vamos a la Minga, vamos a la Minga ya Todos a la Minga, todos a la Minga, todos a la Minga ya Todos cantando, todos bailando, todos danzando ya Muy buenos días, caseritos y caseritas Este día nos encontramos en Cayambe, ¿con quién tenemos el gusto? Mucho gusto, me llamo Belén Prugach Soy de la comunidad de Pakistán Belén, cuéntanos por favor, ¿dónde nos encontramos este día? Claro, el día de hoy nos encontramos En la feria de Bio Vida ¿Y exactamente sabes del lugar? Me habían dicho que es, si no me equivoco En las canchas de la Florida 2, ¿no es cierto? Claro, está ubicada en el cantón de Cayambe Ya, y cuéntanos un poquito aquí ¿Qué celebramos este día? El día de hoy estamos celebrando El Kiyaraymi, es la fiesta de la luna El tiempo dedicado a la mujer y a la fertilidad Y cuéntame, tú como una mujer indígena, joven, sé que has armado toda esta chacana ¿Qué representa para ti? Claro, en esta ocasión hemos armado lo que es la chacana circular La chacana es una escalera, la escalera para la vida en armonía A mí me pareció, o me llamó mucho la atención Que hay muchas frutas, muchos alimentos, flores Pero en especial está en el centro el fuego ¿Qué representa el fuego para el Kiyaraymi? El fuego, bueno, en la ceremonia siempre se hace el encendido del fuego Porque el fuego para nosotros es lleno de sabiduría Entonces siempre va a estar en el centro para... Como que para darnos calor a todos Para alumbrarnos a toditos Y en cuanto a la fertilidad, esta fecha, ¿a qué nos llama como mujeres? ¿Qué sería la tierra? ¿Qué serían los productos? Los campesinos También el tema de la salud Claro, verás, te cuento que en el tiempo del Kiyaraymi Se va preparando la tierrita para poder sembrar Después del Inti-Raymi ya se descansó unos meses Y en septiembre ya se empieza a preparar la tierrita y empezar a sembrar Lo que más se siembra es del maicito Y bueno, se va sembrando para después en el Kiyaraymi Ya salen los granos tiernos ¿Y cuándo es el Kiyaraymi? El 21 de marzo El 21 de marzo ¿Y por qué tiene mucho que ver con el tema de la fertilidad y la mujer? A diferencia de otras fechas o otras celebraciones Es el hecho de que la tierrita nos da vida La tierrita, en la tierrita nos ayuda a sacar los alimentos nutritivos Y así mismo las mujeres dan vida Tienen a sus bebés y es así como se relaciona la fertilidad entre la mujer y la pachamama Muy bien, y cuéntame para ti personalmente ¿Qué significa el vernos en este espacio rodeado de tantas mujeres productoras de alimentos saludables, agroecológicos? La verdad es que se siente algo lindo saber cuántas mujeres van trabajando para alimentar a la ciudad Porque el campo es del corazón de la ciudad Y entonces mi mami también es parte de la serie Entonces igual se va aprendiendo a cómo sembrar, en qué tiempo sembrar Y a qué tiempo van saliendo las hortalizas Y se hace de la manera nutritiva Entonces vemos que las mujeres también salvaguardamos los saberes, ¿no es cierto? Claro Entonces déjanos un mensaje a todos los caseritos y caseritas Para que visiten la Feria de Vío Vida ¿Qué días les podemos encontrar aquí? ¿El horario, por favor? Claro, están todos cordialmente invitados a la Feria de Vío Vida Que se realiza todos los miércoles en las panchas de la Florida 2 Y están desde las 6 de la mañana hasta el mediodía Muchísimas gracias Gracias a ustedes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Azapacán y a bailar! Escucha Minga por la Pachamama Esta semana Soy una semillita que está dormidita Descanso tranquila Bajo la tierrita El sol me hace fuerte y me salen florecitas Que se vuelven los frutos y dan las semillitas Minga por la Pachamama Ahora nos vamos a dirigir hacia el Taita Inbabura Para allá está A él también le vamos a saludar Y le vamos a agradecer Este cerrito también cuida de nosotros Y así nosotros debemos cuidar de nuestros páramos Debemos de trabajar en Mingas Para conservar lo que nosotros tenemos Lo que tenemos de nuestros cerritos Y también hacer Minga por el agua Trabajar conjuntamente E ir enseñando de generación en generación Enseñar a ir a las Mingas A los niños A los adolescentes Y a los jóvenes también Para que ellos se vayan acostumbrando Y sepan lo que es trabajar en unidad Como somos comunidades Y también nuestro territorio El pueblo Kayambi Vamos a llenarnos de toda esa sabiduría Poniendo nuestras manos en la cabecita Y también en nuestro corazón Ahora nos vamos a dirigir Hacia la mamá mojanda A la mamá mojanda también le vamos a saludar Y le vamos a agradecer Porque ella igual cuida de las comunidades Que están cercanas a ella Y así mismo Nosotros también Debemos de cuidar de lo que tenemos Y conservar las cosas que igual Hemos ido conociendo Lo que son nuestras culturas Nuestra tradición Nuestra vestimenta El hecho de ir haciendo las ceremonias Los cuatro Raimis que hay al año Estamos celebrando el día de hoy El Kiyarraimi El tiempo que se le dedica a las mujeres Y a la fertilidad Así como las mujeres dan vida La Pachamama también a nosotros nos da vida Vamos a llenarnos de toda la sabiduría De la mamita mojanda Poniendo nuestras manos en la cabecita Y también en nuestro corazón Y seguimos con más Kiyarraimi En la Feria Bio Vida Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días compañerita Aquí con la compañera Susana Guarabici Compañera ¿Y de dónde viene usted acá a la feria? Yo acá a la feria vengo desde De allá de mi comunidad La Josefina Desde la Josefina ¿Y qué productos son los que usted viene trayendo? Yo vengo y produzco Tus costalizas, limones Produzco, o sea Fréjol, maíz, zapallo Zambos, habas, alberca ¡Qué rico! Oiga, y esos productos El día de hoy aquí en el Kiyarraimi ¿Cómo le fue? O sea, dando gracias a Dios Todo y todos esos productos que traje He vendido, acabé todo Traje bastante cebolla paiteña Igual acabé todo Gracias a Dios Vendí todo, me fue bien ¡Qué bueno! Oiga, y la celebración del Kiyarraimi ¿Cómo le ha vivido usted el día de hoy aquí en la feria? O sea, el día de hoy el Kiyarraimi Me he visto muy contento, muy alegre Con todas las compañeras a compartir aquí Entonces, estamos muy felices Y así seguiremos todos trabajando y salir adelante ¡Qué lindo! Oiga, ¿qué le parece si manda un mensaje entonces a los amigos, a las amigas Para que se animen a venir aquí a la Feria Biovida? Yo mando un saludo especial a todo el pueblo cayambeño A Pedro Moncaencho también O sea, a todos que vengan a esta feria O sea, nosotros producimos sano O sea, no ponemos ningún químico, nada O sea, nosotros con los abonos de nuestros mismos animales Y para venir, ¿qué días son las ferias aquí? Aquí hacemos las ferias todos los miércoles Estamos desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde Pero todos los miércoles aquí ¡Muy bien! Muchas gracias compañera Y seguimos festejando el Kiyarraimi Seguimos festejando el Kiyarraimi ¡Viva el Kiyarraimi! ¡Viva el mercado agroecológico! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! ¡Viva el mercado agroecológico! A ustedes Escucha Minga por la Pachamama Esta semana Soy una semillita que está dormidita Descanso tranquila bajo la tierrita Ahora vamos a dirigirnos hacia el Taita Angazurcu Para allá Vamos a saludar al Taita Angazurcu y al Cerrito Puntas Y también vamos a tomar toda la sabiduría que nos brindan nuestros abuelos Las personas sabias que nos estarán guiando Para hacer distintas cosas en nuestras comunidades Porque es importante también conocer cómo se siembra El tiempo en que se siembra Y las lunitas que hay para sembrar El hecho de dar cariño De hablar con las plantitas Es verídico Eso sí funciona Porque muchas veces Hay plantitas que Les hace falta agüita Ya se están marchitando O hay cultivos que a veces parece que no nos va a dar nada Sin embargo El hecho de ir sembrando con amor Y hablar con las plantitas De regarles Es importante Porque así como nosotros damos amor a la Pachamama Ella nos devuelve a través de los frutos A través de las hortalizas que estamos nosotros teniendo Ahora vamos a dirigirnos a Luku Pacha Que es a la tierrita Vamos todos a arrodillarnos Vamos a tocar En este caso no tenemos la tierra a tierra Pero en eso hemos trabajado siempre Así que vamos a tener Esta conexión con el Luku Pacha Que es el otro mundo La continuación de la vida Aquí también podemos darnos un tiempo para saludar A los seres queridos que ya no están con nosotros A grandes líderes que han salido de nuestro territorio Y que han luchado por nuestros derechos Vamos a recordar a Transita Maguaña A Dolores Cacuango A Jesús Gualabisi Y distintos líderes que ahora también Están luchando y trabajando por nosotros Llenándonos de toda esa sabiduría y esa buena energía Debemos de continuar en este camino Vamos a poner nuestras manos en nuestra cabecita Y también en nuestro corazón ¡Gracias! 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 Y además nos traen productos saludables para que Cayambe Tenga acceso a alimentación saludable! ¿Cuáles serían esas palabras suyas de un artista que también está a través del arte de la banda de pueblo También le refuerza el arte en Cayambe Esas palabras a las compañeras No, pues que sigan con ese entusiasmo Sé que gracias a ustedes Nosotros podemos alimentarnos de una mejor manera En el campo, en los sectores campesinos, en las comunidades Hay los mejores alimentos que nosotros podemos adquirir Aquí vengan acá al mercado los días miércoles Que aquí hay la feria agroecológica Y pues sigan, sigan compañeras Adelante, de mi parte, Mateo Valencia Un gustazo saludarles Y pues, no, todos bienvenidos y Dios les pague Ah, ya, entonces vamos primero a comer Y luego nos preparamos, ¿no? Nos preparamos para el saludo para toda la gente Ah, ¿y a qué número de teléfono, algún contacto para que se comuniquen? Claro, ahorita es 099-59-77-46-8 O en las redes sociales nos encuentran como Cayambeños Bands Muy amable Muchas gracias, buen provecho ¡Gracias! Buenos días con todos los, nuestros clientitos que también se encuentran aquí Y también agradecer a mis compañeras Pero primeramente voy a agradecer a nuestro Padre Dios Por lo que Él ha tenido la bondad de darnos esta unión, esta fuerza Para trabajar aquí Y también para reconocer el trabajo que ha sido de la tierra Y para nosotros trabajar agroecológicamente Cuidando la vida, cuidando la tierra Cuidando el ambiente Gracias Señor por eso Y también pues felicitar a todas las compañeras que somos de BioVida Y aún el resto de compañeras a nivel nacional O a niveles extranjero de otros países Que también estamos haciendo este trabajo Este es un gran trabajo Pero es un muy buen trabajo Que estamos haciendo conscientemente No tanto por la economía No se puede decir que aquí ganamos mucho Pero sí ganamos mucho nosotros cuidando la tierra Y en sabiduría Eso nomás y muchas gracias Bueno, buenos días compañeros con todos Bienvenidos todos los que están presentes De la organización Y los compañeros que están del municipio Y de todas las entidades que estén aquí Bueno, yo agradecer igualmente a Dios Por darnos un día más de vida Y por estar aquí Como podemos alimentar aquí al pueblo Gracias a la tierra Gracias a la luna Al sol A todo lo que nos ayuda Y pedir también a Diosito Que nos dé agüita Porque ahorita estamos sufriendo Porque no hay agua Y ojalá esto se componga Y poder sacar más producción Acá a la ciudad Y poder dar de comer a la ciudad Y también para nosotros mismos Porque ahorita estamos sufriendo Por los animalitos también Por todos los seres vivos Y que viva el Quillarray Gracias Buenos días con todos Muchas gracias por estar aquí De igual manera felicitarles A estas mujeres muy emprendedoras Que trabajan en nuestra tierra Gracias por traernos productos sanos Con mucho esmero Mucha dedicación están aquí Para nuestra alimentación Y agradecerles Agradecerles definitamente De igual manera recordarles Que nosotros acá Siempre estaremos dispuestos a ayudar En lo que se pueda De igual manera agradecer A nuestra tierra Por todos los productos Que nos da Y a todas las familias Muchas gracias Bueno buenos días con todos Con las autoridades Con mis compañeras Primeramente dando gracias a Dios Que Dios nos ha dado Esta enorme sabiduría Para poder nosotros emprender Como mujeres Hacer este emprendimiento Para una demostración sana Tanto en nuestros pueblos En donde pertenecemos Y también Hacia la ciudad Venimos trabajando Y algunos años En donde No hemos desmayado Como mujeres Las que nos hemos ido quedando Lastimosamente Es Una pena No decir Que la edad Va avanzando Con nuestras compañeras Y eso es un poquito penoso Pedirle a Dios De que Él Les dé las fuerzas Y nos dé a todas Para así nosotros Poder sostener A nuestras familias Porque el trabajo Que hacemos Es primeramente Para la comida De nosotros La comida De nuestros hijos Y de ahí Nosotros Como siempre pensamos También En la ciudad Siempre hemos dicho El eslogan Que aprendimos Del campo A la ciudad Es cierto Como acababan de decir Que no es nada fácil Pero para nosotros No encontramos Cansancio Con la ayuda de Dios Madrugamos Sea frío Sea en el sol No hay cansancio Para nosotros Pero de esa manera Realizamos Nuestro trabajo Y demostramos Para poder Seguir en adelante Yo lo que le pido A mi Dios Que Dios les dé salud Porque con salud Nosotros podemos Movilizarnos Y seguir Hasta cuando Él nos tenga La paciencia De tenernos En la santa creación De Él Muchas gracias Estoy aquí En representación De Upaya Yacuwasi De la Danielita Que me manda Muchas salud Es que no pude venir hoy Y dando muchas gracias A Ventiray Al Taita Inti A la Mamaquilla A la misma tierra La Pachamama Para todos sus frutos Y sobre todo Para ustedes Las mujeres De biovida Que están dando Todo para alimentar A sus familias A nosotras Y a la tierra misma Al suelo A los animales Los insectos Los pájaros En este momento Tan difícil En este momento Tan peligroso Por el planeta mismo Ustedes son el ejemplo A seguir Yubaychani Compañeres Estás escuchando Minga por la Pachamama Y continuamos Con más Minga Ahora justamente En el Quillarraimi En la Feria Biovida Y nos encontramos Con un amigo Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Muy buenos días ¿Cómo están? Bueno Mi nombre es Wilmer Oldam Soy parte de la Dirección De Turismo, Cultura y Patrimonio En el municipio de Cayambe Exneros Un cordial saludo A nombre del doctor Alberto Mazapante Que es alcalde De esta municipalidad De Cayambe De este cantón intercultural Lleno de colores Lleno de cultura Una gran inmensidad De biodiversidad En el tema intercultural Oiga y hablando De la interculturalidad Los alimentos De esos lindos Alimentos interculturales Semillas de diferentes colores De diferentes tamaños Que hemos visto El día de hoy En un festejo ¿No? Además En una celebración Del Quillarraimi Además Libres de agrotóxicos Y además Que aseguran La alimentación Para las familias Del campo Y la ciudad El turismo Mirando ese escenario Tan bonito Construido por las compañeras ¿Cómo se las juega? ¿Cómo se las está jugando ahora? Bueno La municipalidad Viene apoyando Desde todos los ejes De trabajo Lo social Lo obra Lo que es en materia De servicios Lo que es en materia De salud De educación Viene trabajando En cada eje Para fortalecer De manera conjunta Con todos los actores Tanto gestores sociales Y culturales Y en este punto importante Como es el Quillarraimi Pues estamos celebrando Esa fertilidad En la preparación De la tierra Para estos nuevos granos Que van a ser cosechados Entonces En todo ese proceso Vemos que es parte fundamental El apoyo íntegro A las ferias agroecológicas Como lo dijiste Es un tema Sin químicos Un tema súper orgánico Que lo consiguen De una manera Mucho más autóctona De acá de Cayambe Y eso es lo que caracteriza Esta feria de biovida Invitales Vengan a visitar Conocer Adquieran esos productos Es lo tradicional Que decimos De la tierra A la olla Directamente Y es lo que nuestras familias Y nuestras mujeres Emprendedoras Pues hacen Y trabajan diariamente La municipalidad Siempre está en ese apoyo Y hoy pues En el Quillarraime Hemos hecho la celebración De la ritualidad La ceremonia ancestral Hemos compartido alimentos Entre todos Es decir Hacemos ese ranelado Buscar algo Para conseguir algo Entonces Es parte de la cosmovisión Quichua Cayambi Y es parte de lo que tenemos Acá en el Cantón Que bonito oiga Y entonces ¿Cómo podríamos apoyar? O sea Ya podemos venir a comprar Pero ya desde el municipio Desde la institución Y la institucionalidad ¿Cómo podríamos hacer Como ese apoyo Para las compañeras Que hacen su parte? Si Las compañeras Que hacen la parte Nosotros trabajando En un eje Mucho más Mucho más único Nosotros lo que podemos hacer Es invitarles A todas las familias En una visita Ya turística Para conocer Cada una de las familias Cómo tienen su granjita Cómo tienen sus huertitos Y comprar Incluso En muchos de los casos Directamente Del huertito Que tienen ellas Y por consistencia Se arma esta feria Para poder Nosotros consolidar A todas las familias Y tenerlas aquí Comercializando Estos productos orgánicos Y una manera De invitarles A todos los Los ciudadanos Locales Nacionales Pues vengan A conocer Cayambe Contáctense En cuanto al municipio A las oficinas De turismo Podemos darles Información turística De algunos de los huertos Donde pueden visitar Y de esa manera Armar una visita Mucho más organizada Para estos lugares Que bonito Oiga Sería lindísimo En realidad Las compañeras Tienen ya su experiencia En ese trabajo Así que resultaría Muy bonito Su mensaje Entonces final En este día De la celebración De la fertilidad Del Quilla Raimi A las compañeras A estas mujeres Que han dedicado Su vida A la producción Y a producir alimentos Si bueno El mensaje Es muy claro Y sencillo Que de aquellas Mujeres emprendedoras Que encontramos En esta feria De biovida Nace el esfuerzo El emprendimiento El trabajo Día a día De cada producto Cada producto Es cosechado Con ese esfuerzo Ese trabajo Que es de valorar Decirles que no se rindan Que sigan en ese proceso De trabajo Y que cada día Busquen un beneficio En común Que no es solo único Sino es para toda Una sociedad En general Eso es lo que forma Parte de bio vida Bio que viene De la palabra vida Nos dan la esencia Porque sin Estas pequeñas ferias Que a simple vista Parecieran pequeñas Pero en sí Que en sí dan Un beneficio enorme A todos los que Vengan y puedan Consumir lo que es Lo orgánico Acá A todos Pues venir Visitar Conocer No solo es esta Tenemos muchas más Ferias aquí En este mes Del Quillarraimi Que se está celebrando Tenemos otras más Actividades Y por qué no También mencionarles Que el día martes Estamos en la municipalidad Con el día mundial Del turismo Que vamos a Hacer la semana Del turismo Tenemos capacitaciones A los actores Tenemos foros De turismo Entonces invitados Todos también A hacer partícipes Estas pendientes En las redes De la municipalidad Que se comparte Toda la información De cada actividad Que se está realizando Muchísimas gracias Y nosotros seguimos Con más Minga Escucha Minga por la Pachamama Esta semana Soy una semillita Que está dormidita Descanso tranquila Bajo la tierrita El sol El sol me hace fuerte Y me salen florecitas Que se vuelven los frutos Y dan las semillitas Minga por la Pachamama Lo que se diga Frente al fueguito Debe ser Con toda la voluntad Y también Con sabiduría Vamos a dirigirnos Hacia el fueguito Así con las manitos Para tomar la sabiduría Que nos da el fuego Para nosotros Como pueblos indígenas El fuego Es muy sagrado Ya que nos ayuda A preparar nuestros alimentos Y también Es quien nos brinda De su calor Vamos a tomar Toda la sabiduría Que nos da el fueguito Y vamos a poner Nuestras manos En nuestra cabecita Para llenarnos De sabiduría Y siempre pensar En lo que hacemos Para ir conservando Y también Fortaleciendo Nuestra cultura Y nuestras tradiciones Vamos a poner Nuestras manos En nuestro corazón Para que todo Lo que hagamos Siempre sea Con voluntad Y con amor A continuación Voy a pedir Que me ayuden Para repartir Las frutas Agua a la quiza Para la foto Y seguimos Con más Minga Y nos encontramos Con una amiga Muy buenos días Con quien tenemos El gusto ¿Cómo está? Muy buenas tardes Mi nombre es Virginia Tipan Luisa Y estamos aquí En la feria De Bio Vida Oiga Y festejamos Celebramos hoy El Quilla ¿Cómo le ha visto Esta celebración? ¿Y por qué Es importante Estas celebraciones En las ferias Agroecológicas? Nosotros estamos Ahorita festejando Y agradeciendo Lo que es A la fertilidad De la tierra A nuestra madre tierra Y por ende Pues nosotros Como mujeres Nos identificamos Como mujeres Madres Y somos La fertilidad El amor Que representamos Y pensar en la fertilidad Del suelo Pensar en la fertilidad De ese espacio Que nos da De comer La mujer La feria Callambe ¿Cuál es ese mensaje Para los amigos Las amigas Consumidoras Consumidores? Nuestro mensaje Es Nosotros como mujeres Productoras Aquí en el cantón Callambe Hemos venido Trabajando Más de 14 años Y de hecho Nosotros estamos Cultivando Productos sanos Sin químicos Y Una variedad Y la diversidad Bien grande Que tenemos aquí De todos los productos Y es un consumo sano Y lo que nosotros También generamos Es armonía En la familia Y el cuidado Del medio ambiente Y para qué Entonces ¿Qué le parece Si les invita A los amigos A las amigas Para que esa armonía De la familia Y el ambiente Que se vive Aquí en Biovida También se expanda A sus hogares Si Están todos invitados Todos los días Miércoles A partir de las 7 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Están nuestros productos Y estamos gustosos En recibir Y poder atenderles Muchísimas Gracias señora Virginia Y nosotros Seguimos con más Minga Cielas Cielas los ojos Digo Minga por la Pachamama Y qué es lo que se te viene A la mente ¿Sí? La Minga por la Pachamama Es Solidaridad Reunión Trabajo Es estar todos En la gran fiesta De la cosecha Ha sido un sacrificio Una Minga grande Una labor grande Para tener limpio el suelo Vamos a la Minga Vamos a la Minga Vamos a la Minga ya Todos a la Minga Todos a la Minga Todos a la Minga ya Todos cantando Todos bailando Todos danzando ya Todos cantando Son buenos Los pais Los pais Muy bien pues de acá Y seguimos con más Minga Aquí desde La Feria Agroecológica De Biovida Celebrando el Quilla Raimi Y hoy tenemos el gusto De encontrarnos Con dos compañeras Que son Que tienen bastante Liderazgo Que han ido trabajando En su camino Muy buenos días Tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes Queridos compañeros Y compañeras Y público en general Que están aquí Yo me llamo Carmen Cadena Y soy de la comunidad De Cariaco Y soy una chef Yo soy de la que Trabajo aquí Más Me encanta la gastronomía Y por ende agradecer Al día a día Que estamos trabajando Con nuestras compañeras Y a que este día Celebramos El día del maíz Hoy es el Como dice el dicho El bautizo De los maíces Para que Tengamos Una gran siembra Una gran cosecha Sí pues Y acá también Está al lado Nuestra compañera Muy querida Muy buenos días Tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno Mi nombre Nuevamente Virginia Tipán Luisa Sí Ahorita Lo que estamos haciendo Es agradeciendo A la madre tierra Y la fertilidad De nuestras Semillas Y en esta celebración También tenemos Una noticia Que es un desafío Además En el que Aquí la organización De las compañeras De Biovida Cada año Tienen La decisión La responsabilidad De elegir Y también De representar Los liderazgos En este caso La presidenta De Biovida Y nos cuentan Que a usted Le toca ya Ya mismo Bueno No Y ahora Ya me ha tocado El turno No Lamentablemente Porque yo Si Dios quiera Que pueda Con el apoyo De mis compañeras Daré El ceñeque Ya que yo He estado siempre Trabajando Porque aquí En nuestra organización Ha habido Deberes Y compromisos Que tenemos que hacer Y como siempre He venido ya Trabajando Gracias a mis compañeras He tenido ya Mucho conocimiento Y con ellas Trabajaré Y haré Lo que pueda Este a mi alcance Compañera Que recomendaciones Le daría A la compañera Que le vemos Nerviosita Que le vemos Chuta Y ahora Si me toca Asumir Esta responsabilidad Que muchas compañeras Lo han hecho Durante estos años Si compañera Nomás decirle Que en estos procesos Hemos venido Trabajando todos Conjuntamente Y es un pasito Más de estar Adelante Y poder Compartir Diriger Con las demás Compañeras Y para nosotros Es un honor Tener a la compañera Y los pocos Conocimientos Que nosotros Lo adquirimos Pues para compartir Con la compañera Y que se sienta De que no está sola Si no estamos todos Vio vida Somos todos Y si uno está En la dirigencia Quizás con temores Pues esos temores Se van en el tiempo Y estamos aquí Todas para colaborar Así que Bueno Eso Eso darle Gracias Ya que la compañera Virginia Siempre ha sido El eje De nuestra Organización Ya que muchas veces Hemos estado Y alteradas A veces No estamos de acuerdo Con muchas cosas Pero ella Ha puesto Un alto Compañeras Con esa calma Que ella siempre ha tenido Yo tengo muchísimo Muchísimo Respeto A mi compañera Virginia Porque ella ha sido La calma De nuestra organización Siempre nos ha dado Ese sustento Y esa grandeza De hacer las cosas bien Y yo siempre aquí Si me da miedo A mi no Yo ya he estado En otras directivas He estado como tesorera He estado como vocale En sí Pero a la presidencia No quise Yo no Pero ya me han Me han elegido Y espero Espero colaborar Y hacer lo que Primeramente Pongo en manos De papá Dios Yo siempre en ellos Y en mis compañeras Que podamos Salir adelante Ojalá pase rápido Los dos años No veo Ojalá pase los dos años Ni empieza todavía Y la compañera Viene acá también Compañera Linda Estamos aquí Celebrando El Quillaraimi Pero también estamos Aprovechando En esta celebración A darle fuerza Energía Ese cuidado A la compañera Que va a asumir Estas nuevas responsabilidades La presidencia De BioVida Compañera ¿Qué le diría a usted? ¿Cuáles serían las recomendaciones Que le diría a la compañera? Que está nerviosita Que está todavía chuta Que quiero Que no quiero Que me voy a despegar Que no voy a poder ¿Cuáles serían sus recomendaciones De ahí? Bueno Agradecer yo A la compañera Carmen Que está En Próximos De ser la futura Presidenta De la organización BioVida Y darle muchos ánimos Y darle Como se dice Esa paciencia Que tiene que tener Con las compañeras Y cuidar mucho El grupo Porque nosotros somos Como las pastoras Del rebaño Porque si una se rebaja Una se pierde Eso es muy triste Entonces hay que sumar Hay que tratar de sumar Y decirle que en esta época Pues se han unido Dos compañeras más Y que pensamos Que se sigan sumando Ese es nuestro trabajo De sumar De sumar a la gente De seguir aumentando Y de que la BioVida Vaya creciendo Somos como una semilla Y que debemos de hacer crecer Y como es para crecer Tenemos que cuidar mucho Tenemos que tener Mucha paciencia Mucha tarea para esto Y pues felicitar A todas aquellas Y que el tiempo Pasa rápido Y hacer lo que se pueda Porque no se puede Hacer planes El tiempo El futuro es incierto Ocupacha Hacupacha también Porque no se ve Es muy difícil Entonces hay que tener Un poco de paciencia Y mucha suerte Y gustar Y nada más Con eso pues Seguir adelante Yo soy una de las El Como se puede decir Una historia De las compañeras Pues a mí Las compañeras Me decían Si son solo dos años Me decían Yo decía Ay dos años ¿Cuándo? Decía Pero ahora no Yo estoy contenta He pasado muy contenta He pasado muy atareada Me ha faltado el tiempo Las cosas que he pensado hacer No he podido He querido repetirme He querido repetirme Y no he podido Entonces así pues Yo también vengo Ya un poquito cansada Porque estuve en tema Hace dos años En la Rezaga Y hoy estoy aquí En la Vía Vida Y todos estos 14 años He estado en tema De aprendizaje De apoyo No he dejado O sea Estoy 14 años En como se puede decir En la directiva Pero es muy lindo Muy lindo Muy hermoso Se aprende muchas cosas Lo único Lo vivido Se lleva uno Lo hermoso Se lleva uno Lo demás pues No hay nada que hacer Entonces Mucho ánimo A la compañera Carmen Y que siga adelante Muy bien Y ya para irnos despidiendo Compañera Ya sus últimas palabras A la compañera Porque estamos bien Cuando tenemos que asumir Nuevas responsabilidades Siempre los nervios Las expectativas Y ahora nos toca Pero son esos desafíos Que le vamos mirando A las compañeras Que han pasado Esos procesos ¿Cómo han crecido? ¿Cómo han crecido? ¿Qué sabiduría Que tienen las compañeras Y eso vamos a aprender? Compañera Sí La vida es un proceso Y en el proceso De la vida Pues uno va aprendiendo Muchas cosas En uno de esos Lo más importante Como biovida Siempre se ha resaltado Es el amor A veces nosotros Nos reíamos Cuando nos decían Para cultivar Tienes que tener amor Para dirigir Tienes que tener amor Para llevar a la familia Tienes que tener amor Y decíamos Pero con el amor No se come Pero en el tiempo Nosotros fuimos aprendiendo Que verdaderamente El amor Hace que nosotros Como personas Cambiemos Hace que como personas Valoremos Y en este caso Pues nosotros Hemos aprendido mucho A valorar Lo que es la madre tierra Ese es el motivo Que nosotros También hemos Optado Por seguir Celebrando Los Raimis Y Estamos contentas Y seguiremos Igual Difundiendo Aprendiendo Compartiendo Lo que nosotros Sabemos Muchas gracias Compañera Ya con esas Palabritas Imagínese Ya con más Ánimos También cuente Con nosotros Con la Minga Por la Pachamama Ya sabe que Cuando podemos Pues encantadísimos De venir a los espacios Y usted sabe también Que hay mucha gente Que sus compañeras mismas Están En este cuidado Que necesitamos aprender Todo el país Necesitamos aprender De lo que aquí Se está haciendo ¿No? El cuidado Con las mujeres El cuidado Con las compañeras Aprender a cuidarnos ¿No? Y pues cada uno Va poniendo su granito De arena Nosotros también Ponemos nuestro granito De arena Así que ahí Compañera Ya para cerrar el diálogo Sus palabras finales Seguramente Nos están escuchando En todo el país Y nos están mirando Muchas mujeres Que también Están en ese paso De asumir responsabilidades De liderazgos Y a esas mujeres Que también están Con esos temores Con esos mieditos Esas palabras Que en este momento Capaz y que necesite Escuchar ¿Cuáles serían? Compañera Igual como está usted Que va a asumir La responsabilidad De la presidencia Bueno Primeramente Yo les diría Que les invito A sumar más A las mujeres Ya que las mujeres Somos bien Trabajadoras Bien emprendedoras Y siempre estamos Velando por En sí Por nuestra familia Por nuestra gastronomía Por nuestra tierra Porque la tierra Es la que nos da De alimentar Y nosotros Con nuestras manos Vamos produciendo Y vamos trabajando Y en sí Damos la comida A nuestro pueblo Y una comida sana Y productiva Digamos Y vamos Adelante Vamos a trabajar Dios quiera Que ayuden aquí Con mis compañeras Ya que mis compañeras Son el puntal Para seguir adelante Y pues ahora Tenemos Una gastrónoma Una chef Una cocinera De la feria Que va a estar También dentro De liderazgo Así es Y invitarles a todos Acá a Cayambe Ya que aquí tenemos Una gran gastronomía Que tenemos Asados de borrego Asados de polio Tenemos papitas Con menudo Tenemos caldos De gallinas Colada con cuy Tenemos papitas Con cuero Morocho Zambito Tenemos La coladita Morada Tenemos los pan Las tortillas Y de todo Tenemos aquí Las empanaditas Y eso Hacer una cordial Invitación A toda la gente Que venga a Cayambe Venga a visitarnos El día miércoles Ahora estamos aquí En la Florida 1 En las canchas De la Florida 1 Pero Dios quiera Que ya podamos Regresar a nuestra Propia Propio Set Donde teníamos Nuestra Propio espacio Sí, nuestro propio espacio Que teníamos abajo Ahora que la llaman La plaza cultural Esperamos llegar allá Y invitarles Invitarles a todos Que lleguen a Cayambe Sí, pues y como Estábamos acá Justamente ya La despedida Nos decíamos Que asumir Esa responsabilidad Así es Asumir esa responsabilidad Que tenemos Y también Invitarles Invitarles Y agradecerles muchísimo A los compañeros De la De la Minga De la Minga Por la Pachamama Y que siempre han estado Junto a nosotros Y agradecerles muchísimo Y ustedes igual Nos ayuden Nos apoyen Muchísimas gracias Comparlinda Bueno pues Como todo lo bueno Se acaba Y todo lo bueno Se va Entonces Agradecer a todos A Minga Por la Pachamama Que estuvo aquí presente Pues desde las horas De la madrugada Hasta estas horas Agradecer Que sigan Transmitiendo Nuestro programa Que sigan Invitando A nuestra gente Y sigan Ofertando Nuestros productos Que día a día Estamos cosechando Estamos sembrando Y muy lindo Compartir con Minga Por la Pachamama Agradecer a todos Y muchas gracias Nos vemos En la próxima Así es pues Y nosotros Agradecerles también A todas las compañeras Que han venido De distintas comunidades De Cayambes Que han venido De Cuniburo Que han venido De De Ayora Bueno hay Varias comunidades Todas las compañeras Que hacen su esfuerzo En venir Y que están Todos los miércoles Aquí En este espacio En donde usted Puede estar Con toda confianza Traer su canastito Y hacer las compras Y servirse Unos riquísimos platos Porque Aquí es en donde Podemos aborrear Todo ese amor Con el que cultivan La tierra Con el que trabajan La tierra Con el que cocinan Así es Así es Así es que le invitamos Muchísimo A las muchas compañeras Que vengan Y visiten A Cayambe Que aquí tenemos Todo Para su canasta Para su gastronomía ¿No? Aquí tenemos Porque nosotros Nosotros no estamos Solo de un solo De una sola comunidad Estamos desde Chumillos Hasta Santa Rosa De Llora Está La Buena Esperanza Está Santa Rosa Paquistancia Flor Andina Está Cuniburo Está Paquistancia Dije ya Cariaco Mi querido Cariaco De ahí vengo yo Viene también De San José Y Santa Marianita De Pingulmi Estamos aquí Trece comunidades También tenemos La grata Compañía De nuestra compañera De Santo Domingo De Los Áchiles Estos compañeras Y sean bienvenidos A nuestra Feria Agroecológica Bio Vida Y pues seguimos nosotros Con más Minga Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias 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 Bonito Bonito Vamos Vamos Adiós Así somos Que a Masikona ¡Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad! ¡Bienvenidos y bienvenidas!